Barrio plateado por la luna, rumores de mi honga, es como su fortuna. Hay un fuerte que resonga en la cortada de mis tongas, mientras queda una peta, linda como la flor. Es pera coqueta, bajo la quieta, luz de un farol. Barrio, barrio, que en ese alarma izquierda le corrió un sentimiento. Barrio, barrio, que en ese alarma hay un viejo barrio. perdonase al evocar que se le piastan de mi voz y al rodar en tu empeñado es un beso prolongado que te da mi corazón cura, de caudas y cantores, de brocas y entrebros como todos mis amores en sus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero rosa, la melonguita, el rubro que es la diversita, la maicarrita me dio su amor mario, mario que te dese la mención en un orgullo sentimental me la ruego, de todo el barrio manejo, pero no te ha ganado viejo barrio perdonase al evocar que se le piastan de mi voz y al rodar en tu empeñado es un beso prolongado que te da mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!